Pasa y noche de género, que crecen las bandas y las flores Ya regresa a la persona y se pierde otra vez Pero no pasa nada, no, él es un bocabal Tiene mirada de niño, no lleva nunca dinero Pero él es un tío muy rica, no es un culo, no, el cariño se despojaba Y por allá donde va de salida el amor y la tierra Te habla con las manos Te abraza, te besa Te toca y te llena Te toca y te llena Te toca y te llena